Hola República Independiente, hoy día me encuentro en la Jato, Pescados y Mariscos, calle Leóncio, Prado 200 Ya, aquí bastante cerca de la Nueva Palomino, por la calle Misti Y a que no saben con quien me he encontrado el día de hoy, míralos Ambientados, ¿no? Hoy día vamos a conversar con por dinero, las locas de por dinero Aquí, en República Independiente, sigan Hola Hola Hey nanito, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas tardes ¿Los reconocen? Sí, ellos son No sé, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? No sé, no estoy seguro ¿Qué tal primo? ¿Cómo están? Muy bien, Ronnie, mira, hemos venido aquí a conversar con ustedes y decimos Créngo, ¿qué haces tomar Coca-Cola? Pate un vaso, es Coca-Cola de Peña Le hemos saboteado el local a César de Glane Ronnie, una pregunta Todo el mundo quiere saber, aquí en Arequipa, si, bueno, franela aparte Si hablamos de bandas representativas en Arequipa O bandas que han hecho trascendencia, o sea, por dinero No, la pregunta es, ¿tú crees que están a ese nivel de trascendentales? Eh, no, no creo, para nada, ¿no? Somos más alto Más alto que trascendental Mamá, no quiero más novia Mamá, no me quiero casar No, 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 el éxito, la verdad, está, radica aquí, acá Por dinero, en el trago, en la alegría Yo pienso así, a Nito Narda, que, o sea, es coño hacer música De verdad, propia, peor todavía, ¿no? Pero gracias a Dios, a la Virgen, o sea, ya le hemos tomado, o sea, en serio Y es coño, pero caballero, o sea, hay que seguir O sea, ya no puedes tirar para atrás, o sea, hay un momento donde miras para atrás y ya No puedes ir para atrás, entonces, hay que rezar, rezar y seguir, seguir Pero, por dinero, es la alegría, o sea, siempre les he dicho, ¿no? La nota es ir a vacilar, o sea, no ir a cobrar, esperar cuánto es, como una orquesta, ¿no? Seis horas, ya faltan dos horas, ¿no? Para cobrar La nota es vacilarnos, nos vamos chupando, regresamos chupando Comemos bien, nos vacilamos, o sea, nos pasamos como un viaje de promoción Una fiesta de promoción, ¿no? Nosotros la tenemos todas las semanas Una cosa curiosa que ustedes tienen, y toda la gente que ha seguido por dinero Y los sigue hasta el día de hoy, es Ustedes, mientras más pase el tiempo, se mantienen más jóvenes A ver, mira, por ejemplo, acá, ¿no? Bueno, siempre estamos en Cuba, visitando al mismo médico de Fidel Castro Ese es el secreto Sí, es el secreto, y también estoy comiendo corazones de virgenes de... ¿Corazones de... de Juliaca? ¡Virgenes juliakeñas! Soy un recho, y me duele ser así Soy un adicto, y me pena ser así Esta vida me ha tratado con dureza, porque nunca me enseñaron a mentir No han pasado mil mujeres por mi vida, pero nunca, nunca, nunca... Por dinero tiene una... 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 una caucística bien graciosa Que te canta lo que el público quiere escuchar O sea, son... son vivencias propias, personales, te las cuentan Te las sueñas, se las inventan ¿De dónde vienen las letras de por dinero? De verdad que... o sea, hay... Por ejemplo, París, ¿no? El que dice que me acosté con un pata, y al final tenía unos... Eso sí, fue en París, fue en Francia Pero el que se... ¿Caso de la vida real? El que se acostó con el pata fue el gringo De verdad que la mayoría son anécdotas Sí, pero después no, o sea, a veces hay cosas tristes, alegres, lo que se te venga O sea, la verdad, yo no me creo compositor, ni nada por ahí Pero son cosas que se te viene Y tenía un piano, gracias a Mauricio González Polar Que formó la banda Barreto Y ahí, pues sí, fui a un piano, un charango O sea, en París salió un charango, ¿no? Volvimos a tocar con Oscar Navarro, Torrera, con toda la gente allá Pero salió un charango Bueno, pasamos acá Y ya, funcionó París Creo que es un bolero raro, ¿no? O sea, pero todo es propio, ¿no? O sea, es lo bueno que camina Dentro del tema musical, que es lo que tú has indicado Son tus orígenes Estamos hablando que, originalmente, alguna vez en la vida Vivió Barreto Y Barreto era rockero ¿En qué momento se transformó en por dinero? Porque, es más, primero, ¿por dinero qué es? Primero, salud ¿Por dinero qué es? ¿Juerga, pachanga, sexo, drogas y rock and roll? Por dinero es un cruce de César Declare, Percy Valle Y todos juntos, no, la verdad Por dinero es eso, ¿no? O sea, que queríamos, tocamos en Barreto O sea, música propia también Pero era rock Era rock progresivo, ¿no? Pero entonces no era popular, pues Entonces la nota es que ya todos trabajaban, ganaban dinero Y nosotros todos Pura copa, pura copa Entonces, la nota es que ahí fue la idea, ¿no? De hacer un grupo con Huevito, ¿no? El baterista que falleció Hablábamos, Héctor Vela, todos Hagamos un grupo, pero de música propia, pero popular Entonces ahí, yo me dejé risa Y a Pirucha también, que en paz es cáncer, teclaísta Este, les dije por dinero Pero no les gustó Dijeron, ¿qué, por neta? ¡Oh, por dinero! La gente va a decir, por dinero No, 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 que es muy grotesco Está que, por dinero está bien Le digo, no, no querían, pues Al final la atracaron por dinero, ¿no? Porque me acuerdo que venía gente acá y decía Buenas noches, Chile O sea, hay gente que ni sabe dónde viaja Y dice, amamos este país Pues no saben ni qué país están ¿No? Están recontra locos Entonces, es una pena Entonces nosotros, irónicamente O sea, como un sarcasmo Y dijimos, por dinero, ¿no? Nosotros tocamos por dinero O sea, bajos a nosotros Que dicen que venían por amor, ¿no? Por eso fue el nombre por dinero Esta vida, vida jodida Que un día se ha de acabar Así lo decía mi viejo César Carvajal Muy bueno también, Ica Está en verano, todo eso Después del 8, la siguiente semana Estamos el 14, 13 Estamos en Marcona Toda la gente en Marcona Después del 13 nos vamos a Camaná Justo estamos con Perciba Ibián Pachanga Con toda la gente Y full bandas más Las bandas de Gringo Cris también 22 y 23 en Camaná 1 y 2 en la Punta de Bombón Y el 6 de marzo Estamos en la Noche Barranco Cerrando pues este verano Con broche de la Noche Barranco Y de ahí, gracias a Dios Una noticia buena Que vamos a hacer cine Aterrizar Vamos a hacer el Che Sumare Famosos, por fin, por fin Pero qué pasa Es lo que digo Después de la Sumare Van a hacer que Che Sumare Más o menos Se llama Macho que se respeta Un saludo gracias a Carlos Landeo Que es el director de cine Este loco es limeño Y estudió cine en Argentina Escuchó por dinero allá Y increíble, ¿no? Es hincha el grupo Y ahora vamos a hacer la banda Pues de la película O sea, vamos a hacer el soundtrack Y aparte Quiere que salgamos en la película O sea, vamos a ser famosos Más todavía Más, mujeres, todo Listo, hermano Lo máximo Gente de Arequipa Gente de República Independiente Ya lo saben Nos hemos disfrutado Y hemos terminado este programa Nuestro primer programa de debut Con una banda antológica Aquí en Arequipa Ellos son Las locas de por dinero Y este pisco Se queda Se queda Se queda Ahora, gente Los dejamos con la characata Aquí Porque así se cierra este programa Esta es la characata Y quién mejor Para empezar este programa Y terminarlo Que por dinero Chau, Arequipa Hasta el próximo domingo Feliz Dieros Enamorados Tenemos programa especial Chau LIME PROVINCIA LIME PROVINCIA LIME PROVINCIA